Con unos padres tan famosos como Kim Kardashian y Kanye West, North West estuvo bajo el ojo público desde su nacimiento en junio del 2013, y creció mucho en su corta vida hasta ahora. A pesar de que las normas de TikTok prohíben unirse a menores de 13 años, North West debutó en la plataforma en noviembre del 2021, cuando solo tenía 8 años. Técnicamente, comparte su cuenta con su madre, Kim Kardashian, pero su padre, Kanye West, no estaba de acuerdo. El ex de Kim criticó la decisión. Tras un post navideño en el que North se grababa maquillándose para parecerse a Rodolfo el reno de la nariz roja, Ye afirmó en una entrevista en enero del 2022 que Kim iba en contra de sus deseos. Desde entonces, North hizo algunas cosas en la red social que su madre tampoco aprobó, como cuando en diciembre del 2021 se puso en directo en secreto y ofreció a los espectadores una visita completa de su casa. Cuando Kim se dio cuenta de lo que estaba haciendo su hija de 8 años, lo cerró rápidamente. Y también se metió en problemas en octubre del 2023, cuando la niña que entonces tenía 10 años dijo a la gente que tenía dislexia. De hecho, North fue nombrada una de las 20 creadoras más influyentes del momento por Rolling Stone en junio del 2023, y tiene un número de seguidores realmente impresionante, más de 17 millones. Dicho esto, una fuente dijo a Life & Style que aunque Kim tiene buenas intenciones, puede estar presionando demasiado a su hija. La fuente dijo, La presión que ejerce sobre ella, que puede ser involuntaria, es real. Al parecer, Kim Kardashian lo está preparando todo para que su hija mayor siga sus pasos. En marzo del 2023, el diario The Sun informó que Kim había registrado no una, sino cuatro marcas con el nombre de Northwest. El medio de comunicación señaló que estas darían a Nori la oportunidad de construir un imperio de belleza, ya que una de las marcas era para preparados no medicinales para la piel, incluidas cremas hidratantes, limpiadoras, perfume, maquillaje, gel de ducha y baño de burbujas. También había una marca para juguetes que podría incluir muñecas, figuras de acción y juguetes de baño. Las otras dos eran para servicios publicitarios y entretenimiento en la naturaleza, proporcionando información por medio de una red informática global. En un largo hilo de Reddit en el que se acusaba a Kim de utilizar a su hija, un crítico bromeó, Imagínate que los dejaran ser niños, cómprales un trampolín o algo. Otro criticó, Sinceramente repugnante, déjale hacer lo que quiera, es un ser humano con su propia vida. Northwest fue una fallonista desde el momento en que nació. En el 2016, The Sun reveló que la niña, que entonces tenía 3 años, tenía un armario lleno de más de 200 prendas de alta gama de los diseñadores más exclusivos como Hermès y Balmain. Su madre incluso juró que ya elegía sus propios conjuntos. Desde entonces, la pequeña encontró su estilo y se convirtió en la crítica más dura de su madre. Como dijo Kim a Vogue en el 2022, North tiene mucha opinión cuando se trata de lo que llevo puesto. Pero North también se inspira mucho en sus padres. Durante la Semana de la Moda de París del 2022, se vistió a juego con su madre en el desfile de Jean-Paul Gaultierre. Kim Kardashian fue criticada a menudo por las elecciones sartoriales de su hija, que muchos consideran demasiado adultas. La gente criticó que North, de 6 años, llevara unos enormes pendientes de aro de oro y un corset a los 8 años. Además, muchas de sus prendas son de gama mucho más alta que las que llevaría una niña normal. Solo en el 2023 se vio a North luciendo una chaqueta de Gucci de 20.000 dólares, un bolso de Chanel de 2.600 dólares, un bolso de Prada de 3.500 dólares y un traje de baño vintage de Christian Dior valorado en 2.000 dólares. Northwest no es ajena a hacerse viral en TikTok, pero cuando lo hizo en marzo del 2023, emulando a su propia rapera favorita, Ice Spice, podría decirse que cruzó una línea. Con una peluca roja rizada y una sudadera de Juicy Couture, Naughty bailó al ritmo de Boys a Layer Part 2, mientras sincronizaba los labios con la letra, que no es apta para niños. Los fans no tardaron en protestar por el hecho de que una niña de 9 años bailara una canción tan madura, y un crítico público en X antes conocido como Twitter. Este contenido no es apropiado para la edad. Kanye West volvió a criticar públicamente a su ex por permitir que su hija se uniera a la aplicación. Kim se mostró de acuerdo, hablando con Time a que el junio confesó, a veces es prueba y error. También dijo que retiró el video inmediatamente después de oír la letra, señalando que su ex quizá tuviera razón en este caso, pero no llegó a decir que impediría que North publicara más videos en TikTok. Lucharé para que sea creativa. North es una joven con muchos talentos, tiene buen ojo para la moda, le apasiona cantar y rapear, e incluso se sabe que practica gimnasia, toca el piano y pinta. Destaca tanto en esto último, que los que la odian acusaron a Kim Kardashian de publicar obras de arte falsas en las redes sociales en el 2021, porque pensaban que eran demasiado buenas para que las hubiera hecho North. La orgullosa madre se apresuró a replicar en su Instagram Story, preguntando, ¿Cómo se atreven a ver a niños haciendo cosas increíbles y luego intentar acusarlos de no ser increíbles? North no estaba dispuesta a limitar sus posibilidades. Mientras asistía a la residencia de Katy Perry en Las Vegas en abril del 2023, subió al escenario para charlar. North ya consiguió muchas cosas, como su primera campaña publicitaria, nada menos que para Fendi, a los 5 años. Apareció en un anuncio de Skims con solo 7 años y consiguió su primer papel en el cine en Paw Patrol, la superpelícula a los 9 años. A menudo se ve a Northwest vistiendo como si fuera mucho mayor y asistiendo a actos que no suelen estar abiertos a los niños. Por ejemplo, estuvo en la Met Gala 2023, que técnicamente es un evento para mayores de 18, pero al que Nori acudió solo con 9 años. La gente en internet se mostró en desacuerdo con su presencia, preguntando por qué no puede tener una infancia normal. Un crítico de Reddit preguntó, Me parece extraño que la trate como si tuviera más de 16 años en vez de menos de 10. Otro acusó a la estrella de reality de utilizar a North como utilería. Muchos comentaristas también se preocuparon por la salud mental de North, y puede que tuvieran razón al compartir sus preocupaciones. La coach de padres Natalie Costa dijo a The Sun en mayo del 2023 que una niña de 9 años no tiene el cerebro totalmente desarrollado y que las acciones de Kim podrían ponerla en peligro. Explicó, Al hacer que los niños crezcan demasiado deprisa y exponerlos a acontecimientos como la Met Gala o a estar en las redes sociales, vinculan su autoestima a la validación externa. ¡Gracias!